Entonces hay una serie de situaciones que en el fondo empañan la gestión de él, a lo mejor en experiencia política también de su parte. Entonces, digamos, como un candidato que hubiese podido usar la plataforma, además un candidato con una meritocracia extremadamente interesante, o sea, ya se lo quisiera Michael Sandel o alguien así para hablar justamente de la titanía de la meritocracia. Entonces yo creo que eso es un antecedente importante y lo otro que, como dice Bill Shunham, el poder es volátil. Entonces uno ya, digamos, finalmente no ve, digamos, un poder tan claro en Ricardo Díaz como candidato y por supuesto le aparece Marcelo Hernando con toda la fuerza de los partidos políticos tradicionales que finalmente suman votos y le aparece por los palos y finalmente desmorona la candidatura de Ricardo Díaz. El resto de los candidatos o candidatas son saludos a la bandera nada más. Gracias. Gracias.